Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fit The Beat Oceán Blog Episodio número 68 Lo he hecho bien, ¿verdad? Sí Sí 68 Y estamos aquí, básicamente vamos a continuar con lo poquito que nos queda Nos queda básicamente terminar Blue Magi, terminar algunas singularidades Y ya lo único que nos faltaría es hacer los últimos crafteos Que directamente es darle a nuestra maquinita, decirle, oye, crafteanos esto Y ya estaría todo, que es como que sí ¿Cómo que dar click? Se te ha olvidado dar con... ¿Qué? Que hay que hacerlo en un Ultimate Crafting ¿El qué? ¿Todos los craftes del creativo? Bueno, pero eso dale un click Tú por eso no te preocupes Bueno, recuerda que vamos a hacer lo del modo creativo primero O sea, vamos a hacer el duplicado del objeto que... Sí, sí, sí Ya tú sabes Te estoy deseando, eh Te estoy deseando Venga, Arco, yo te sigo Tú me sigues, vale, pues sígueme ¿O tienes alguna tarea para mí? Eh... No, ahora mismo no O sea, por ahora, por ahora, no Sigue, chicos Lo que vamos a hacer es poner alguna de las singularidades que tenemos ya hechas En este caso vamos a poner la de Saudas Vamos a poner la de Singularity Y la podemos empezar a poner Nos falta que no ¿Qué pasa? Que nos faltaría uno, dos mil, más o menos O sea, tendremos unos seis mil Una duda, perdona, Arco, perdona Sabiendo que te vas a meter con el Blood Magic Y que vas a necesitar muchas runas ¿Por qué no las pones a procesar Y mientras se procesan bajas a hacer las singularidades? Bueno, pues ya está Hasta luego Para que se vayan haciendo, ¿sabes? Porque las vas a necesitar para continuar el episodio, ¿no? Hazla tú Ah, bueno, vale Me creía que lo querías enseñar dentro de cámara Bueno, pues lo hago yo No te preocupes No pasa nada Esto por aquí ¿Para qué? ¿Pero lo vas a necesitar para tu episodio, no? Sí, claro Que me lo estás diciendo Como si fuese un favor para mí Bueno, oye Pues no sería mala idea O sea, encima de que Te ayudo a ser eficiente Dar con tío Se me queja Yo te dejo ahí Yo me voy a poner a hacer las misiones de Dracony La cuestión es quejarse No, ya, ya lo sé Vale, chicos Pues vamos a automatizar esto en 5 segundos Que Jack Echero no lo quiso explicar Se estaba quejando constantemente Ponemos básicamente Unite Transpose O sea, lo que es El cachofa, dame tu pico Una tubería ¿Para qué me quiere que me dé mi pico? Yo voy a mejorar Toma Menos mal que tengo el otro Te lo digo sinceramente Ya me insultas Qué desgraciada En fin Vale Ponemos básicamente El item de transporte En cada cofre Y le decimos justamente Al de aquí Que es el que va a sacar Que es lo que tiene que sacar En este caso una Black Sleigh Le activamos lo que es La White Leach Le damos clic derecho Ahí al centro No, este no es, perdón No sé si está Lo está haciendo así Vale Así Efectivamente Y sería aquí Perfecto Vale Y ahora ¿Cómo se haría esto? Bueno pues Muy fácil Lo que necesitamos básicamente Para hacer La Black Sleigh Es Grafito Granite No Granite La verdad No acuerdo No, no cualquier cosa Diorita Lo que sea Stone La piedra que te dé la gana Por cierto No tenemos stone Bueno La crafteas Bueno Que craftemos Madre mía Que velocidad Que velocidad De Nos acaban de dar una misión Annie Forgestone Esa misión ¿De dónde ha salido? No lo sé Buena pregunta Vale Pues listo chicos ¿Veis? Cuando esto se complete Justamente Lo pasará Aquí Que por cierto Tanto Eh Cherog Darkon Tanto Tanto mana Utilizaba para ser una Black Sleigh Ah Vale que se ha metido Vale que se ha metido Un stack entero Eso es nuevo ¿Ves? Te lo dije Eso es nuevo Ah Y ahora le doy Le doy con el terminado Hotel Sí Por ejemplo Bueno vete a hacer las singularidades ¿Ya se ha terminado? No se ha terminado No se ha terminado La sangre Y Y ha vuelto a reiniciarse Venga Darkon se reinicia Vale porque Vale pues no lo metas De tanto en tanto Es que le he metido Creo que Le he metido todo Le he metido 215 Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Bueno ahí te dejo Chero con tu Vale vale Ya te la re Y le he metido 256 Loco este Madre se Bueno velocidad Punta pala Vale Pues entonces nosotros Nos venimos por aquí Y lo que vamos a hacer Son las singularidades En este caso vamos a poner Saudaz Vamos a cogerlo por aquí Eh Donde está Saudaz Tenemos más de la cuenta Como siempre Le decimos A nuestro importador Que nos meta Saudaz Y a nuestro cosito De aquí Le vamos a decir Exactamente Lo mismo En este caso Que lo ponen A por un stack ¿Por qué es esto? Me estoy perdiendo mucho Ah Recuerda que pusieron Importar No 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 Es por eso Es porque Básicamente se te había olvidado Quitar algunas tartas Es que no las quito Pues muy mal Ah Lo de Jack ¿No? Si Vale Lo voy a dejar con el candado puesto ¿Sabes? ¿Para qué? Bueno pues Tienes más de 7500 Si básicamente Tengo unos 14000 Y pico Vale Pongo uno Hecho Vamos a hacer Vamos a ir empezando A meter la de la singularity Pues bueno Para que vosotros Veáis Como funciona Bueno en fin Da igual Un stack Vamos a quitarle Esto de Jack Vamos Ponerle Esto Lo cambiamos A importar Y justamente aquí Le decimos ¿Qué es esto? ¿Vale? Otra más que habría que crear Bueno pues vamos a crear La de logic Que esto también La tenemos por Por aquí Oye ¿Qué ha pasado aquí Con la de Amigo Vale Ya está Bueno no pasa nada chicos O sea Se me ha olvidado Poner una patente Ponemos logic Y que nos vaya haciendo Una 7500 Oye ¿Tú has pedido algo el sistema? Vale No podemos hacer logic Chelo todavía ¿Me puedes cancelar? Ah Ya está Nada nada Olvídalo ¿Te lo cancelo? No 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 canceles nada Ya está Madre mía la que lia Madre mía Vale Que he pedido unas cosillas Si la de logic No la podemos hacer chicos Vamos a hacer la de raw Esa si Esa si la podemos hacer Raw Vale Que ya que esto ya tenemos Los 7500 Me parece esto curioso Tampoco podemos hacer Porque nos falta obsidiana Madre mía que triste Pues nada Pues no podemos hacer Más singularidades Chero ¿En serio? En serio Por ahora no podemos hacer Yo he encontrado un error En tu sistema Darkon En mi sistema Bueno Si en tu automatización Del draconic Resulta que cuando Un item se Hace Vale Lo saca Y lo vuelve a meter En un En un coso de estos Me ha encantado La explicación tuya Si Darkon por dios En uno de los De los Fusion crafting Si 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 Lo se lo se O sea sale Y pum Lo vuelve a meter ahí Va no pasa nada Que curioso Oye Una cosa muy curiosa Ah Espérate Chero ¿Sabe que la de Saudas No se hace con Saudas? ¿Cómo que no? Pues como que no O sea No funciona No se hace con un bloque Ah Vale Pues que yo lo estaba haciendo Madre mía Que liado Bueno chicos Haremos el bloque Vale Y lo ponemos para El próximo episodio Que bobo Es que estás metido Saudas del tirón Si Básicamente Que no Porque ni los dos Aquí robando vida Todo el rato Y lo quita Con 4000 de sangre Lo quita No Estaba yo Con el Con ello No me lo habías pedido A mi Si pero es que ya me iba a poner Ah bueno pues Es que hijo Es que la vida no No me da pa' más Literalmente no Pero literalmente Nunca mejor dicho Uy Porque que no 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 Esto va rápido Pues Chero Pues yo necesitaría Hacer Cositas Ya Bueno Y Ánimo Chero Tú puedes Bueno Ánimo Tú puedes Vale pues bueno Entonces Mientras que Chero Está ahí Córtate Córtate Yo me he estado cortando No te preocupes No 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 Dale dale Me muero No no Cuanto hemos metido La ha sacado Madre del amor hermoso Darkon Señora Paciencia No No lo pongas ahí Ay mi madre Toma Te dejo con tus runas Me voy a seguir haciendo Vaya porquería En fin ¿Qué te pasó? Me pongo nervioso ¿Por qué? Que sí Bueno pues ya está Por niño bonito Estoy en modo mujer Ahora mismo Dejame Madre Literal Sí 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 Pues mal vamos Vale pues entonces Ya que Vamos Lo que vamos a hacer chicos Es mejorar el altar Al tier 3 Hemos dicho Que no vamos a pronunciar O sea No vamos a profundizar Mejor dicho En todo Del Blue Magic Ya que el Blue Magic Es muy extenso Tenemos muchísimos rituales Y vamos a centrarnos Solo en lo que son En las misiones Ya que Lo que queremos hacer Terminar el Pad de Mod Bueno Queremos terminar Las misiones Lo más rápido posible Y aparte del Pad de Mod Para empezar con el nuevo Que tenemos pensado ¿Verdad Chero? Sí Pero va a haber un descansito ¿Eh? ¿El qué? Que va a haber un descansito No 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 Terminamos y empezamos Claro Tu tía la abuela Con mi tía la abuela No te metas Yo no sé que es una tía abuela ¿Es la abuela de tu tía? Pues Supongo No lo sé Pero no pero La tía Tu tía es la hermana De tu madre Por lo tanto Sigue siendo tu abuela A mí no me líes Con tecnicismo No 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 puedo saber Bueno Búscalo en Google Google siempre tiene Toda razón Vale A ver ¿Tú qué quieres La tía Abuela La hermana De un abuelo O abuela De la persona De quien se trate Ah bueno Pues ya lo sabes Ah claro Tía abuela Es la hermana De mi abuela Claro Si no No he tenido yo Abuelos Voy a tener yo Tía abuelo Claro que sí Bueno ya está Te dejo ahí Feliz y contento Tú estás ahí A tope ¿no? Vale Pues listo chicos Vamos a mejorar Nuestro altar de sangre Así que vamos a dejar Por aquí las En verdad Ni lo pondría aquí Personalmente Vale Vamos a quitarnos esto Vamos a hacer Nuestras queridas Runas En este caso No está pidiendo Yo tengo aquí Un lío de teclas Yo lo digo sinceramente No está pidiendo Una de todas estas O sea que no tenemos Como hacerla de Blanc Runes Es más que suficiente Por cierto ¿Me dejas tu Tu orbe? Tu Sí tu orbe Muchas thank you Ahí tiene 10 más De cosas raras Vale pero creo que Este Vale sí Se me ha puesto a mí Genial Lo que tendríamos que hacer Chicos Ahora Sería mejorarlo Pero no me va a dejar Mejorarlo ¿Qué? Un segundillo Vamos a mirar Una cosilla Blanc Y el orbe Que estamos buscando Vale Este tier 2 Tendremos que Vamos a hacer el tier 2 Que es con restom A ver Vamos a ¿Qué pasa? Te voy a pegar ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho ahora? Ah Ay señor Porque has puesto un cofre Con un crafter encima Y ahora no se abre el cofre Ah bueno Pues Y encima Se están guardando Las cosas ahí dentro No podrías haber puesto Una creta Bueno Era bonito En mi cabeza ¿Cómo saco yo ahora esto? Rompe el craig Y lo pones detrás Y ya está Hijo Tan difícil no ir Ah no Ya está Como tú digas No puedes ponerlo Ah porque es que Detrás está puesto A mí no me hables Pues por los delante O yo que sé Escúchame Me gustaría ser chica Por un día ¿Eh? ¿Por qué? Voy a decirle a mi novio A mí no me hables Eso es Vale chicos Perfecto Ya tenemos El orbe De tier 2 Vale Vamos a ponerlo con nosotros Importante Vale Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues Lo que teníamos pensado Era hacer Toda y cada una De las runas Que nos estaba pidiendo Esto Así que en este caso Vamos a hacer Las normales Podemos hacer Vale Esto por aquí Ahí está 26 runas Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues tenemos que romper Todo esto Tenemos que subirlo Una planta más ¿Cómo vamos a subir Esa planta más? Bueno Vamos a coger Un bloque Normal de corriente Me da igual que sea esto Las cosas como son Vamos a poner Un 3x3 aquí Debo estar que así Esto en verdad Lo hemos puesto Desde arriba para abajo Pero pasa que el señorito Me eliminó Mi pilar No te lo estoy echando En cara chero Así que tú Por eso no te lo Es verdad Ese palo que había en medio Era para eso Si muchacho Era para eso Digo que no lo hacemos así Es que ya no me acuerdo La altura ¿Cuánta altura era? ¿Alcón? No sé Mucha No me acuerdo O sea Literal Vale vamos a poner Esto tal que así Si no recuerdo mal Esto iba así en verdad Si Esto aquí Y nos faltaría Justamente este Vale Y ahora ¿Qué nos faltaría? Bueno pues nos faltaría Glowstone Vamos a coger un poquito De Glowstone Perfecto Que en este caso Son 4 Y nos faltaría Yo veo aquí Darko que solo es 3 de altura ¿Eh? ¿Y nos faltaría? ¿El qué? Son 5 tiers Son 5 tiers Sí 5 tiers Pero el resto van hacia los lados Sí Y hacia abajo también Yo estoy viendo aquí El último tier Que es el de los 4 beacons Y solo está 4 bloques sobre el suelo No Son Son 5 o 6 bloques Si no recuerdo mal Vale ya lo veremos Esto no No te preocupes muchachito Vale Stone brick por aquí Perdona Perdona que te corte Darko Estoy leyendo que hay Un tier de nivel 6 Sí Y de No sé Había bastantes tiers Ah bueno Nosotros nos piden el 5 Nada más Sí Básicamente Vale Entonces lo que vamos a hacer chicos Es un pilar De 3 1, 2 y 3 Eh Más Por favor 1, 2 y 3 Ahí está Genial Y otros 3 por aquí Ahí está Genial Y ahora lo que vamos a hacer Madre mía que rápido Echero va a cumplir dos misiones Le ponemos Glowstone Y en teoría Y en teoría Vamos a ver si esto Lo hago bien Grande Sí Lo sé que No tendría que poner Tier 3 ¿Verdad? Vaya Me ha dejado volvente Espera Espérate Espérate Ahí Ya lo tienes Tier 3 ¿Qué le has puesto? Nada Que tarda Ah vale Por esto chicos Ya tenemos el tier 3 Genial Vale Podemos coger otra de esta Entonces nos va a pedir Básicamente ahora Lo que es el Magical Blue Que se hace Con un bloque de oro Que esto se hace Ya sabéis que esto lo hacemos nosotros En 5 minutos Bueno ahora está con la vida al tope Eso sí Narco Que se está quedando sin sangre Más rapidito lo he visto Ahí Ten cuidado Te vaya a matar otra vez Lo haré No te preocupes por ella Por eso Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ya está Madre mía Darkon ¿Para qué haces eso? Bueno se ha completado ¿No? Ya está de igual ¿Para qué has hecho eso? Es que Me lo he puesto sin querer ¿Por qué no lo has quitado? ¡Si tenemos 8! ¿Por qué? ¿Cómo que tenemos 8? ¿El que he hecho? Se ha hecho un orbe de esto Si tenemos de todos los colores Por las misiones Ya Pero bueno Pero para que lo vieran Pero si ya lo explico En fin Encima se queja Medio bobo Es que eres medio bobo Me parezco a ti Ya Pero nada más que lo he visto Por eso no eres listo Nada me da igual ser listo o no Al final y al cabo Todo el mundo acabaremos tonto O medio tonto Muerto O muerto Bajo tierra Returbio Madre mía Que más rollo ¿No? O sea de repente Pues sí Vale chicos Y yo creo que Ya para acabar ¿Vale? Antes de nada Vamos a hacer lo que es El matter ritual ¿Qué hace esto? Bueno pues a partir de aquí Es donde vamos nosotros A empezar a hacer rituales No sé si veremos algún ritual No lo sé Ya dependiendo si veo alguno Que sea muy Muy interesante Podríamos hacer uno Que está muy chulo Pero no sé si en esta versión Lo quitaron ¿Vale? Que es básicamente Es una ciudad Era una ciudad como infinita Algo así Si no me acuerdo Si no recuerdo mal ¿Tú se lo has visto alguna vez? Una ciudad infinita Sí O sea creas un ritual Que a partir de ahí Se generará una ciudad Un mundo Hay una dimensión O sea básicamente En esta versión Hay una dimensión Eso sí lo sé Pero lo de la ciudad No No estoy al 100% seguro Puede haber una dimensión No pero no tiene sentido O sea no pega con ese mundo Entiendo muy bien La dimensión que hay Básicamente es una dungeon Ah vale Extra pues estaría guay ir Vale Y ponemos esto Genial Vale pues entonces Vamos a hacer esto Súper rápido Y ahora Y lo explico Muy rápido Básicamente El master ritual Es digamos Es el centro Gracias Donde le vamos a decir Que ritual queremos En este caso Con nuestra Con nuestro ritual diviner Es decir Con el ritual diviner Vamos a seleccionar Y le vamos a decir Al master ritual Vale pues mira Pues quiero hacer Este ritual Y el master diviner Te va a decir Vale pues va a hacer Este ritual Vas a necesitar X runas Vale en este caso Que sea de fuego De aire En fin De todo este tipo De runas Que estamos viendo Aquí Que pasa Que para ello En vez de hacer La runa poco Una cada una Tenemos lo que es El ritual stone Contra El ritual stone Digamos es Lo que va a coger El master ritual Para sustituir La piedra Que vamos a necesitar Es decir Si nos pide 5 piedras de fuego Pues con Vamos a darle Ritual stone Y el ya directamente Nos va a poner La piedra de fuego Un poquito Un poquito extraño Y con el Web activation crystal Es para activar Estos Diversos Estos diversos Rituales Por así decirlo Los más Básicos No todos Vale pero los más Basiquitos Si nos va a venir muy bien Que como se hace esto Bueno con lava crystal Ya veis que es muy sencillo Con cubos de lava Obsidiana Diamante Bueno un orbe Que ya lo sabéis Y cristal Y una cosa Muy importante Que deberíamos haber hecho También que no lo hemos hecho Es un sigil Vale Este sigil Lo que hace O sea Entre todos los sigil Que hay aquí Si no recuerdo mal Vamos a ver Cual era El divinatum sigil Vale lo que nos hacía Básicamente era Como Hacernos Dar una información Vale Tanto lo que Cuánta sangre Teníamos en nuestra red O las Cuánta sangre Viene En el altar Cosas así Vale Ya mayormente Si la queremos hacer Pero en este caso Nosotros no da igual ¿Sabes cuánta sangre Tenemos en la red? Pues si Pero bueno Si no se tarda mucho Lo quiere hacer Para mostrarlo No se tarda mucho Bueno Lo que Si Te voy a decir una cosa Obsidiana No estamos teniendo A pena Lo sabes ¿No? Claro Te dije en el episodio anterior Porque no estamos teniendo No estamos teniendo Obsidiana Ya ya Bueno vamos a necesitar Muchos más de esto Vale en este caso Veis Nos pide Reinforce Slade Que en este caso Está diciendo Que con Sblank Slade Así que tenemos que Darle Mucho amor a esto Así que Slade Un poquito Tenemos En serio Tenemos que empezar A automatizar Lo de Lo de la sangre Que nos vendría Muy bien Pues chicos Vamos a ir dejando por aquí Este fantástico episodio La verdad Que ha sido un episodio Un poquito cortito También un poquito lioso Daros cuenta que también Que estamos al final De la serie Ya quedan muy poquitas Cosas Así que tenemos que pensar Que tenemos que hacer Que no tenemos que hacer Que vamos Y que vamos a mostrar Así que Chelo ¿Te vienes por aquí o qué? No ¿No te vienes? Bueno pues no No pasa nada Recordad chicos Que el próximo episodio Está en el canal De este muchacho Recordad Muy importante Que abajo en la descripción Tenéis tanto El link de su canal Como el link De la lista De reproducción Ya sabéis Like y favorito Como siempre Lo sale Hace muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Que estaba yendo Pero que Que estaba mejorando El peto Y no podía volar Pues nada Hasta luego Hasta luego